Tenemos la posibilidad de estar con nuestro primer invitado, el presidente de Damsu, Alfredo Russo. Bienvenido. ¿Cómo le va, Alfredo? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de diferentes temas, pero hay uno que, sin lugar a dudas, es el principal, que tiene que ver con la oftalmología, la reprogramación de cirugías. Y bueno, para informarle, por supuesto, a toda la comunidad sanjuanina, específicamente a quienes son afiliados y afiliadas de Damsu, ¿cuáles son las novedades que hay al respecto? Bueno, las novedades no son muy agradables a partir de una comunicación que nosotros recibimos intespectivamente por parte de la Sociedad de Ophthalmología, donde nos reprogramaban las cirugías para que estaban programadas ya. Las reprogramaban porque no habíamos llegado a un acuerdo del convenio en el momento en que justamente estamos en proceso de discusión del convenio. Para que nuestros afiliados tengan en cuenta, los convenios ya se están trasladando las discusiones mes a mes. Entonces, tenemos la precaución de 20, 25 días antes que el convenio venza de elevar nuestra propuesta de aumento. El mes de agosto ha sido un mes extremadamente complicada por lo que todos sabemos, la devaluación, un alto índice inflacionario. Así que el 4 de agosto, o sea antes del proceso de las elecciones, nosotros ya mandamos una propuesta que fue ajustada después. Recién el 19 de agosto, hemos estado discutiendo todo este tiempo, el 19 de agosto en forma unilateral y intespectiva, nos encontramos con que la Sociedad de Ophthalmología le informa a quien lleva las comisiones adelante, que es la asociación de Eclisa, que el convenio de Damsu está suspendido. Bueno, esto nos ha provocado realmente problemas con nuestros afiliados, nos ha provocado problemas con la comunidad de Damsu, y le agradecemos que hayan acusado recibo de nuestro comunicado, a los efectos de poder tener una voz alternativa a esta actitud que se ha tomado, como dije yo recién, de una manera unilateral. Bien, y que incluso de alguna manera se encontraban dentro del periodo de negociación, eso es lo que llama la atención, ¿no? El hecho de que incluso ustedes habían ofrecido un aumento, ¿es así? Nosotros hemos ofrecido un aumento de más del 25%, considerando que la inflación del mes de septiembre ha sido muy alta, del mes de agosto ha sido muy alta, el 12,5%, y la respuesta, la primera respuesta que tuvimos era un 40% por encima de ese aumento. O sea que, como dice el comunicado, para un mes, para el mes de septiembre, nos están pidiendo un aumento cercano al 78%. A todas luces esto es inaceptable, creo que es una mecánica de negociación, pero no vamos a poder tener reunión con las autoridades de oftalmología hasta el martes que viene porque están fuera de la provincia. Bien, el resto de los tratamientos oftalmológicos, ¿continúan desarrollándose con normalidad, digo, la obtención de turnos, o eso también de alguna manera ha quedado en stand-by? Esta mañana nos hemos enterado que también ha quedado este stand-by hasta la reunión del martes. Lo único que no ha quedado en stand-by son las urgencias o las emergencias que las vamos a cubrir a como dé lugar. Pero por eso estoy acá, para tratar de que haya comprensión por parte de los afiliados. Esto no es un hecho, un suceso que Danzul haya buscado, todo lo contrario. Estamos siendo víctimas de una situación que no hemos buscado y que realmente nos trae muchas molestias y nos pone bastante incómodos. Bien, decía que el próximo martes será entonces una fecha en la cual van a poder recién reunirse. Mientras tanto, aquellos afiliados, bueno, tenemos un fin de semana por delante, pero mientras tanto, hasta que esa reunión se produzca o hasta que el día miércoles tal vez tengamos novedades, ¿qué pasa con ese lunes y martes para aquellas personas que tengan una urgencia inmediata? ¿A dónde tienen que dirigirse? No, no, a la urgencia inmediata van a los talmólogos y Danzul se va a hacer cargo de los gastos. Bien, digo, efectuando un pago en efectivo y posteriormente un reintegro. Nosotros le hacemos reintegro. Bien, ¿y hay alguna, digamos, condición para la reunión del martes o van en esta propuesta que ustedes bien manejaban con ese número firme? A ver, las condiciones... Porque dista mucho, digo, un 40 de lo que ellos están pretendiendo. Es absolutamente inaceptable. Sé que están teniendo reuniones con otras obras sociales y prepagas porque se ha repetido este monto en otras obras sociales, pero contamos con que haya una buena voluntad y haya una decisión de ir adelante con el convenio porque no es satisfactorio ni para ellos como prestadores, ni para nosotros como financiadores que cortemos un convenio. La otra alternativa es la reciprocidad en otras provincias, que no lo queremos hacer. Nosotros podemos mandar sin ningún problema cirugías a Mendoza. Y quiero decirle, y esto me hago cargo responsablemente de lo que digo, que los aranceles en la provincia de Mendoza son menores que los aranceles en la provincia de San Juan. Así que no queremos llegar a esos extremos. Me parece que debe primar la razonabilidad entre todas las partes. Nosotros vamos con un espíritu de acuerdo, pero bueno, contamos con que la otra parte también lo tenga. Bien, ¿desde cuándo han comenzado a suscitarse los problemas o los reclamos que han tenido por parte de los afiliados? Desde el día 18. Y a partir de allí, aquellas personas que hayan tenido que abonar algo, ¿está contemplado este reintegro? Absolutamente. Bien. Respecto a demás prestaciones, ¿han tenido algún inconveniente similar? Porque usted bien marcaba que agosto ha sido un mes completamente difícil para todos los ámbitos. El de la salud ha sido uno de ellos, los incrementos también en farmacias, incluso algunos lugares en donde ni siquiera están los precios exhibidos, o uno tenía un turno con un médico, le decían que tenía que pagar un determinado monto cuando iba finalmente a la consulta. Más allá de que hemos escuchado, y usted en retras oportunidades ha dicho, que no hay que pagar diferencial y que lo tenemos que denunciar frente a la obra social. A ver, nosotros sabemos que la medicina privada ha tenido un impacto igual que hemos tenido todos. Usted como además de casa o todos hemos tenido un impacto diferente, por lo tanto, no somos necios en negar que necesitan un aumento. Lo que pasa es que hay que dimensionar el monto del aumento, porque si no nos quedamos fuera de juego. Claro. No es posible que una inflación del 12,5% quiera equilibrarse con un aumento del 80%. No, no es posible para un solo mes. Esto nos desfinancia completamente y lo tienen que entender. El desfinanciamiento de la obra social no le conviene a nadie. Mucho menos a nosotros los afriados, pero menos a los prestadores, porque queda una parte muy importante de la comunidad sanjuanina sin atención médica. Bien. Alfredo, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por tomarse este momento para explicarnos paso a paso esta situación que estamos viviendo respecto al plano oftalmológico y en general. Como siempre, le agradecido soy yo y voy a seguir abusando un poco de la buena voluntad de ustedes, porque la semana que viene va a ser una semana de novedades, también con Colegio Médico, también con Clínica El Castaño, que hemos acordado a poner sobre la mesa nuevas condiciones de vinculación, porque sabemos, como dijimos, que el impacto nos afecta a todos, pero tienen que ser condiciones razonables. Muy bien, lo esperamos nuevamente. Seguramente estaremos aquí encontrándonos. Y esta es la idea, que el canal público de la provincia de San Juan y el canal universitario sea el medio para poder comunicar todo este tipo de noticias. El único canal público, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.